Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Agos y en el video de hoy les vengo a traer un tipo charla pero de el pelo Vamos a hablar de los cuidados del pelo que es algo que me lo estuvieron preguntando un montón Como sabrán yo tengo el pelo de dañida así que me estuvieron preguntando de como me lo cuido Así que me pareció re divertido hacerles este video Denle like si les gustan los videos así, si quieren que hagamos más Y no olviden suscribirse en el botoncito que está acá abajo para recibir el video cada martes y viernes Bueno, pues les vamos a hacer una especie de charla Lo primero que quería contarles es un poquitito la historia de mi pelo Yo tengo el pelo color castaño claro Y a partir de los 15 aproximadamente, un poquito antes, 14 tal vez Dije que quiero ser rubia, quiero hacerme con el pelo Yo siempre dije que quiero tener el pelo como Susana Jiménez Y hasta que no llegué al rubio de Susana Jiménez no paraba Por la edad las peluquerías siempre te recomiendan hacerte reflejos, andaba poco Entonces me fui haciendo reflejos, cada vez eran más, más, más y más Me acuerdo que viajé a Disney por mis 15 años Allá me recomendaron, la oportunidad me recomendó un producto que es la gloria misma Les voy a dejar, prometo buscarlas y dejarlas acá abajo el nombre del producto No sé por qué es el producto, chicas, no tienen ni idea, me acuerdo, patente Que me salió 6 dólares Y es un estilo del puro rubio que tenemos acá en Argentina Pero el puro rubio tiende a tirar al color naranja Bueno, este color que me compré en Miami Tiraba más al color ceniza, al color manteca Era re lindo La cuestión es que volví y me lo puse Esa es, funciona igual que el puro rubio Te lo pones y con el sol, secador, con calor Hace efecto el producto Es simplemente una spray Y está bastante bueno y es súper fácil de usar La cuestión es que llegué acá Lo usé, se me acabó Dije, uy, qué hago Le compré el de mi amiga Que también se lo había comprado Y se acabaron los dos Y dije, bueno, listo, tengo que hacer algo con mi pelo No me quedó otra y me tuve que empezar a dañir así De rubio Y cada vez me lo fui haciendo más, más rubio La verdad es que tardé un montón en encontrar una peluquería Que me hiciera lo que yo quería Y finalmente, después de mucho tiempo Recién este año Primero empezó tiñéndome a mi novio Muy raro como suena Pero mi novio es multiuso Me ayuda en todo lo que necesito Así que me empecé tiñendo a él Por el temita de que yo no me puedo ver de atrás Y qué sé yo Y este año, hasta hace muy poquito Me animé a teñirme sola Y empecé a teñirme sola Espero no haber hablado tanto La cuestión es que Fui a mi peluquera Le dije que quería empezar a dañirme yo Me pasó el número de la tintura Me dijo más o menos Y ahí yo fui cambiando Modificando algunas cosas Pero, bueno, les quiero ahora sí pasar a Mostrar con qué me tiño yo Y es con esta tintura de Colliston Yo uso la número 98 Que es el color plata O si no Uso De la... De también de Colliston Una que sacaron ahora Muy nuevita Que es de los rubios especiales El color 121 Pero ese nos deja como Muy amarillo Muy muy amarillo Este es como más color ceniza La verdad es que Este color lo agarré y le pegué No sé de cómo Es el color perfecto La verdad es que me encanta Muchas peluqueras dicen que Si tenés el pelo oscuro Y querés tenerse de rubio Tenés que hacerte una decoloración previa Yo siempre creí eso Hasta que dije Bueno, me lo voy a hacer yo No me hice decoloración Sobre mi color Me apliqué solamente esta tintura Y me dejó el color exacto al que es Así que yo creo que eso Tienen que probarlo ustedes No hay ninguna de otras marcas Eso debo decirlo Pero estoy tan enamorada de esta marca La amo No me deja el pelo para nada Seco Ni me lo daña Siento que al contrario Después de teñirme Lo que sí me pasaba en las peluquerías Es que Después de teñirme Los dos o tres lavados siguientes Me costaba un montón desenredarme en el pelo Sufría barbaridades Y me pasa con este Que me va a ir el pelo Y me queda súper suave No sé si es que es la tintura No lo sé Pero me deja el pelo divino La verdad es que me encanta Estoy muy 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 feliz con este tinturo Y no pienso cambiarlo por ahora Trae la tintura en sí Que tienen que mezclarla Y aparte trae El acondicionador que trae Es la Gloria Pero me dijeron que todos son como muy buenos Para mí el acondicionador No es todo No tengo ahora Ahora uno para mostrarles Pero es el El potestor dorado Y lo amo Siempre me guardo un poquito Y trae esto Que es un reactivador de color Que lo tenés que usar 15 días después Y lo que hace es Reactiva el color Como la palabra lo dice Lo tenés que poner con guantes Tiene pigmentos Entonces lo que hace es reactivar el color Bueno así que Esa es la tintura que uso yo Trato de hacerlo Cuando me salen raíces La verdad es que A mí me crece muy rápido el pelo Me crece un montón Así que Apenas La piloto hasta que puedo Y Ahí espero atañarme Eso va a ser de acuerdo A sus necesidades seguramente Ahora sí pasando Al cuidado del pelo en sí La verdad es que No me cuido mucho el pelo No soy muy de darle bola al pelo Yo siempre tuve el pelo Muy largo Onda hasta la cintura Ahora empecé a cortármelo Ahora ya está creciendo Pero siempre fui a tener pelo Súper Súper Largo Por lo que Para mí son obligatorios Los cepillos Para mí es muy muy difícil Usar peines Peines comunes Yo sí o sí Tengo que usar estos cepillos Que son así Este particularmente Me lo compré Hace muy 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 poquito Me encantó Porque es súper lindo Los colores me encantaron Y son de estos Que se llaman Tagle Si no me equivoco Una cosa así Que son súper famosos Que se supone que No te hacen doler Al desenredar Y lo amo Lo estoy amando Muy muy fuerte Lo que me gustó Porque a diferencia Del de todo moda Es muy 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 chiquito El de todo moda Y para los que tenemos Mucho pelo como yo Es como una embola Entonces necesitamos Uno más grande Yo toda la vida usé Los de todo moda Pero Los de todo moda Que son este estilo O sea Los cepillos de todo moda No el que salió de este El cepillo de todo moda Y la verdad es que me gusta mucho Pero A la larga Se le sale El cosito O sea realmente Me entiendan Ustedes no se van a explicarle Así que Este me gustó Porque como No tiene Para que se le salga Así que Vamos a ver Que tal Pero ahora lo estoy probando Y me encanta Este cepillo Así que yo no lo cambio Por nada El tema de Las cremas de enjuagues Y los shampoo Actualmente Estoy usando Como shampoo Este Este de abón Que tiene aceite de almendras Y aguacate No uso una marca específica Si uso La mayoría de las veces El Beard Porque acá en mi familia Porque acá en mi familia Lo amamos todos Y me funcionan todos Me encantan todos Pero no tengo ninguno En especial Vamos variándolos Las líneas Y de abón Estoy probando Este shampoo Que la verdad es que Me gustó un montón Ya es el segundo Que me compro Y la verdad es que Me está encantando Pero de otro dabón Que no eran tan buenos Este me encanta Otra cosa que Si hago Es Yo me seco el pelo Siempre Entonces Uso aceititos Para el pelo Uso este de abón Que ya se me está acabando Que es el Advanced Techniques Que tiene Que es una loción Fluida para puntas Este me lo aplico Desde acá Para abajo Antes de De ponerme el secador Y La verdad es que Me funciona un montón Pero uso aceite No me importa De que marca Ni lo que sea Uso eso Y eso fue todo Por el video Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden De suscribirse En el botoncito Que está acá abajo Y de seguirme En mis redes sociales Que siempre les muestro cosas Les pregunto Que videos quieren Y demás Nos vemos en el próximo video Les mando un beso enorme Chao